Las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron la segunda muerte por sospecha de murcomicosis, también conocido como hongo negro en Honduras. La víctima se trata de un hombre de 64 años, originario de Choluteca, quien según Mitzi Castro, jefa de Laboratorio Nacional de Vigilancia, no buscó atención a tiempo y perdió la vida. Además, se confirma en Tegucigalpa el segundo caso sospechoso por esta enfermedad. Hasta el momento se registran dos muertos por sospecha de hongo negro en el laboratorio en el territorio hondureño, por lo que las autoridades hacen un llamado a la población, sobre todo a los que padecen diabetes para evitar ser parte de las cifras.